¡Aquí San Diego! ¡No te pierdas, primo! Vamos a ponernos mariposos Y todos, todos juntos No la vamos a tomar ¡Sácalala ya! ¡Sácalala ya! ¡Sácalala ya! Vamos con las caguamas en las manos Y todos, todos juntos No la vamos a tomar ¡Sácalala ya! ¡Sácalala ya! ¡Sácalala ya! ¡Hola! 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 Vamos con las modelos ¡Y el vampiro! ¡Sácalala ya! ¡Sácalala ya! Un vampiro para Vanessa Principalmente a Vanessa Le mandamos saludos Son millimeters de flores Le mandamos saludos en esta noche a Vanessa Son que miente es bonita Once de las calles distintos, un tocco de gallinas Son que miente gallinas Le mandamos saludos una التي Son mostrar las flores Bienvenidos ¡Bullas enfargan! ¡ones hécientas dest visas! ¡Gracias! 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 Por mucho tiempo te di mi amor, te di mi vida y me pasé con una traición Te di mis sueños, mis ilusiones y los cambiaste por un puño de razones Por mucho tiempo me diste pa' la vida y nunca te cansaste de hacerme mi herida Por mucho tiempo te di mi amor y ahora resulta que quieres volver y no Y ya no quiero verte, ya no quiero nada, no te necesito verte mucho a la chica Ya no quiero verte, no pongo de tu amor, así lo decidiste, me tomiste y me perdiste Y ya no quiero verte, ya no quiero nada, no te necesito verte mucho a la chica Y ya no quiero verte, no pongo de tu amor, así lo decidiste Y ya no quiero verte, no pongo de tu amor, así lo decidiste Por mucho tiempo te di mi amor, se di mi vida y me pasé con una traición Te di mis sueños, mis ilusiones y los cambiaste por un puño de cabrones Mucho tiempo me diste la vida Y nunca me cansaste de no ser, no es ni la heridas Por mucho tiempo te di mi amor Y ahora resulta que tienes un herido Y ya no quiero verte, ya no quiero nada No me necesito, vete mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Así lo que te diste fue tu gusto Y ya no quiero verte, ya no quiero nada No me necesito, vete mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Tuve mi vida, que Dios y tú te lo pegas No me necesito, vete mucho a las mujeres Vamos a los teatros de Mojada de Bonita, Preciosa La Cocina de las Flores La Cocina de Gallina Ni me gusta, ni me gusta, ni me gusta esta ocasión padrino Ni se la saben No me necesito, no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero nada y tengo el salón, y los calzones también, es perro buena en la plena. El cuerpo lo tiene en cien, en la zona de los hielos y enjeciendo con otra, no me vayas a colgar, quiero que escuchen los gritos, y enamoradas de ella, a Chichoy de chimpereza, ¡Eso, bonita! No te vayas en el car. ¡Arriba, como la mujer, el precioso, el de lo grande! ¡Abre! ¡Abre la bonita, bonita! ¡Acazón a los ojos! 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 No te pongas a llorar, dicen que en estos mil doce el mundo se va a acabar. Y yo no creo que los aztecas, por eso hay que disfrutar. ¡Suscríbete al canal, que en esta noche se va a dormir, ¡suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.